Estén atentos y firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Estén atentos y firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Estén atentos y firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Estén atentos y firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Oh, 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 oh. Primera de Corintios 16.13 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 Gracias.